¿Qué es lo más importante porque yo tengo ya como una vida con muchos compromisos? Mi familia, mis hijos, mi esposo, mi empresa y pues se me facilitaba la parte del tiempo. Esa fue una de las razones por las cuales elegí la educación virtual. La primera pues es el manejo de tiempo, que cuando tú decides hacer educación virtual, creo que es el elemento fundamental, la parte del tiempo. No tienes el espacio para desplazarte hasta el lugar de la universidad o del centro donde quieras estudiar. Los que ya somos o tenemos una familia, a veces nos ponemos un límite. No, es que ya tengo el bebé, es que el esposo, o sea, las obligaciones de la casa. Te frenan un poco para seguir estudiando. Esa es una de las ventajas más grandes para mí, poderme conectar a la clase, poder hacer las actividades estando dentro de mi propia casa. En la educación virtual es que manejo el tiempo a mi manera, estudio a mis tiempos, entonces parto mi tiempo en mis necesidades que tengo. En cuanto a la lectura, siempre he sido una persona, pues no he sido la mejor en lectura, pero ahorita sí lo he estado practicando muchísimo. Entonces eso sería como las habilidades que he potenciado hasta ahora. La lectura y la comprensión, porque si no comprendo lo que estoy leyendo, entonces no logro entender el contenido de la lectura. Bueno, las habilidades principales son la autonomía, es decir, generas tu ritmo de trabajo, la responsabilidad, el manejo de tiempo, que es un punto crítico en muchas de las personas, pero cuando tú sabes establecer los horarios, ahí sí como dice una de las presentaciones que hay en la semana de inducción, tienes que priorizar lo urgente de lo que es inmediato. No hay que tener miedos para realizar este tipo de educación. Que no piense que estudiar virtual es no ir a la universidad, es que uno a veces piensa que no ir allá es ni a la universidad y no es así. Hay que verlo de una manera, es tu responsabilidad, es tu autonomía, es tu compromiso, no es nada más.